¡Ay, me da miedo! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Paupi. ¿De dónde vienes? ¿Y por qué te presentas a GoTalent? Esa es la actitud. Igual la cara no, pero la actitud es esa. Tengo muchas ganas de verte, así que cuando quieras, adelante. También me hay rollo. A mí me gusta.